cómo comprar en amazon de una manera rápida y fácil he decidido hacer este vídeo el día de hoy básicamente porque bueno en muchos de mis vídeos recomiendo amazon es la plataforma en la que yo compro llevo comprando mucho tiempo tengo confianza y sé comprar sin embargo entiendo que muchos de ustedes no lo sepan y por ende pues me lo han dejado saber en los comentarios entonces hoy vamos con un vídeo a modo tutorial llamémoslo así pero si tú ya sabes comprar te invito a que te quede de todas formas porque vamos a estar revelando algunos tips mediante los cuales vas a poder ahorrar dinero en esta plataforma o mediante los cuales vas a poder estar más seguro a la hora de realizar tu compra es bien sabido que bueno se corre algún que otro riesgo pero si sabes elegir y si sabes seguir los tips que vamos a ver en este vídeo los cuales son muy fáciles tampoco es nada del otro mundo podemos hacer una compra más segura y tener mucha más garantía de que vamos a recibir el producto en óptimas condiciones y en el menor tiempo posible pero ante todo con un precio más económico si sabemos comprar vamos a hacerlo viendo a lo largo de este vídeo así que quédate hasta el final y bueno el primer paso es dirigirnos al sitio web oficial una vez allí lo que vamos a hacer es registrarnos si no tenemos una cuenta previamente este es como el paso más básico entonces bueno le vamos a dar en identificarnos y registrar allí vamos a poner un correo electrónico una contraseña se nos pedirán algunos datos personales los cuales hay que proporcionar y una vez hecho eso vamos a poder crear nuestra cuenta e iniciar sección cuando ya hayamos iniciado sesión pues vamos a tener lo que es el panel de amazon como tal vemos que en algunos países en mi caso yo soy de colombia acá hay unas ofertas o promociones de que por cada 35 dólares o más es decir como mínimo 35 podemos aplicar para lo que es envío gratuito es muy buena y bueno yo la suelo aprovechar ahora bien también tendremos una barra de búsqueda donde podemos escribir el producto que queremos si es algo en particular y aquí te voy a hacer la demostración si te fijas me está apareciendo en dólares pero si pulsamos aquí arribita podemos cambiar primero que todo el idioma yo lo tengo en español y si pulsamos abajo donde dice cambiar también vamos a poder elegir otra moneda en este caso si elijo pesos colombianos que es la moneda de mi país pues me deja de aparecer en dólares y me aparece en pesos colombianos esto puede ser bueno en tu caso si vas a pagar pues con tarjeta para que más o menos sepas cuánto te está costando en tu moneda local sin embargo yo en ocasiones utilizo cupones de amazon o utilizo dinero en dólares entonces digamos que me conviene más tenerlo en dólares por eso no suelo cambiarlo para hacerme la idea de cuánto me está costando en dólares pero si en tu caso es mejor en pesos colombianos haces el cambio y ya está el producto vale exactamente lo mismo lo que hace amazon es una conversión de divisas y ahora vamos a añadir unas cositas al carrito para que veas cómo funciona el sistema de envío gratis por ejemplo hemos agregado este disco sólido si se fijan tiene un costo de 29.99 dólares entonces no alcanza a llegar a los 35 pero aquí se nos carga lo que es la barra pero si agregamos dos unidades pues obviamente sobrepasa y así es como funciona ahora bien tenemos productos como este es una tarjeta gráfica pero si se fijan su valor es muy alto 1300 dólares vale en este caso sin embargo algo que debemos tener en cuenta al menos en mi país colombia debes ver en el tuyo pero no cambia tanto tienes que mirar ese el umbral en amazon por cada producto que supere los 200 dólares se nos va a cobrar lo que son cargos de importación esto lo define la aduana de tu país entonces aquí es por cada producto que supere los 200 vamos a tener que pagar un umbral en este caso esta tarjeta gráfica no vale 1299 dólares sino que a eso hay que sumarle los 309 que tenemos en el otro producto por otro lado tenemos este monitor el cual muy pronto van a ver en el canal porque me lo he comprado que tiene un valor de 150 dólares si redondeamos y bueno no se nos cobran cargos de importación porque el valor es inferior a los 200 pero si se nos cobra un envío porque bueno este no aplica para envío gratis básicamente porque el embalaje y todo tiene que ser muy distinto por las condiciones de que es un monitor es un producto mucho más delicado por aquí tengo lo que son otros productos si se fijan aquí en la barrita no se me ha cargado todavía porque sólo tengo seleccionado uno este de aquí abajito entonces si agrego otro más y bueno supera el umbral de los 35 dólares vemos que aquí no se ha actualizado y ustedes se dirán porque tengo que pagar más y el envío no es gratis es porque no todos los productos son elegibles para envío gratis en este caso este brazo no lo es pero vamos a elegir por ejemplo este otro este es un soporte para cámara web si lo activamos vemos que éste se aplica y automáticamente se nos carga en la barra y ahora si nuestro pedido saldría gratis entonces muchas veces sale más rentable juntar si tenemos antojo de un producto pero no supera los 35 dólares pues podemos esperar a tener otro que se sumen y al menos lleguen a ese límite para poder tener así un envío gratis y sacarle mucho más provecho ese es como uno de los tantos tips que dije que te daría en este vídeo espero lo anotes lo tengas muy en cuenta sin embargo sí que hay otra herramienta a la cual yo también le saco mucho provecho cada que hago mis compras y es la siguiente se llama que para yo ya le dediqué un vídeo completo hace un tiempo de hecho en la descripción te dejo el enlace porque te recomiendo ver ese vídeo en resumidas cuentas esta herramienta este complemento o plugin se le conoce como price tracker porque lo que hace es hacer un seguimiento de precios entonces nosotros establecemos un tiempo y esto nos muestra un gráfico con el precio de ese producto históricamente en mi caso el monitor que me he comprado si fijamos es actualmente está en el precio más bajo del último trimestre aproximadamente vemos que estaba un precio más elevado y ahora vemos que está en el punto inferior entonces si sabemos aprovechar eso sabemos medir los tiempos vamos a poder sacarle mucho más provecho si nosotros vemos que el día de hoy está en el precio caro pero vemos que hace poco ha estado en un precio más barato vamos a poder mediante esta herramienta fijar una notificación que nos llegará al correo o al celular si tenemos la aplicación para que nos avise cuando esté a ese precio bajo o a un precio que nosotros definamos como el precio ideal así es como yo he hecho en muchos casos realmente tengo varias notificaciones cuando quiero un producto y a mí me llega la alerta de que ha bajado entonces entro a amazon y procedo a realizar la compra entonces por eso te recomiendo echarle un vistazo al vídeo ya que aquí no te estoy explicando cómo funciona sino para qué y en el vídeo sí que te explico detalladamente cómo lo puedes hacer ahora bien para finalizar este vídeo pues vamos a proceder al pago y te voy a mostrar cómo lo vas a tener que hacer es muy fácil simplemente cerciórate de que la dirección de envío coincidan con los datos donde vas a recibir el producto cerciórate de que el método de pago sea el correcto si vas a pagar mediante tarjeta pues revisa que sea donde tienes el saldo completo en este caso voy a utilizar un saldo disponible que tengo de una tarjeta de amazon entonces voy a aprovechar para esa compra usar ese saldo y simplemente pulso donde dice usar este método de pago automáticamente se cambia y si vemos aquí a la parte derecha tenemos la confirmación del pedido donde se nos descuenta aparentemente el pedido no costó nada pero es porque lo pagamos con una tarjeta de regalo o con un saldo de amazon así se llama revisamos eso sí que todo esté bien aquí nos dice una fecha estimada para cuando vamos a recibir el producto y ya cuando estemos seguros de todo finalizamos el pedido en este gran botón que nos aparece en la parte inferior o en la parte derecha de la pantalla luego de eso nos aparece pedido realizado y ya sólo es cuestión de esperar hasta la fecha que se nos ha dicho en ocasiones suele llegar antes entonces espero en tu caso así sea y bien si te diste cuenta es bastante fácil poder comprar en amazon de una manera segura rápida y fácil entonces pues bueno simplemente seguir los tips y bueno como ya viste la plataforma la aplicación de quepa es muy interesante te recomiendo eso si ver el vídeo completo que le he hecho si de pronto te quedaron algunas dudas de cómo instalarla cómo usarla en la descripción te dejo el enlace es un vídeo que hice hace un buen tiempo pero sigue muy vigente porque la plataforma pues no ha cambiado pero sigue siendo igual de eficiente vamos a poder ver en qué momento comprar porque a veces los proveedores sí que le suben los precios pero en otros momentos vemos que le han bajado bastante entonces si no tenemos afán podemos hacer una buena compra mucho más económica y hace ahorrarnos bastante dinero también hay maneras de ahorrar dinero mediante la compra de lo que son gift card a un precio mucho más bajo eso ya es un método digámoslo así un poquito más largo necesitas algo más sin embargo también he hecho un vídeo dedicado te lo voy a dejar en la descripción por si quieres estar al tanto por supuesto que si tienes alguna recomendación sugerencia o una opinión te invito a que la dejes en los comentarios ya que por ahí siempre los leo y los tengo muy en cuenta recuerda eso sí valorar con un gran like y por supuesto suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones ya que realmente eso me motiva mucho a seguir generando contenido y de esa manera nos acercamos cada vez más a la meta de los 100 mil suscriptores estamos muy cerca entonces si no lo has hecho te invito a que lo hagas a que compartas este vídeo con tus amigos en tus redes sociales para que podamos llegar a más personas y que más usuarios puedan entender y aplicar estos principios básicos para poder sacarle más provecho a la plataforma y por supuesto para seguir aprovechando las recomendaciones que les voy a subir en todos los vídeos entonces espero lo disfruten espero les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo vídeo